Ahí dos amigos de la escuela del Tropical Boxing, está ahí Eddie Julián Celidón, amigos, ahí está Julián, amigos, y en su uniforme dice, sonido Tropical Boxing, quieren ir a un buen lugar, vayan a hacer Tropical Boxing, oye, qué bárbaro, está ubicado exactamente en los semáforos del colegio Benjamín Celidón, una cuadra abajo, media lago, ahí está exactamente, a mano izquierda, un lugar muy bonito para compartir con familia ahí, hay piscina, hay un gimnasio, hay recreación, todo en armonía, qué bárbaro. El Tropical Boxing, oye, oye, ahí estaba Marilones, oye, 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 y vamos aquí, este chaval, el del pelo pintado, oye. Ah, no. ¿Cómo que se llama él? ¿Eddy Julián? Ah, Eddie, a Eddie, a Eddie, a Eddie, Eddie Julián, ah, no, Eddie Julián Celidón, entonces vamos a corregir ahí. La esquina azul, Eddie Julián Celidón, amigos. El de la esquina roja es, José Julián Baltodano, José Julián Baltodano, porque yo no tenía como que era esquina azul, y esquina roja. José Julián Baltodano está en la esquina roja. Aquí es la pelea de los Julián. José Julián Baltodano, ahí el de blanco con azul, y Eddie Julián Celidón de rojo con azul. Y era una pelea limpia, le dice el árbitro, vamos a pelear. Suena la campana, vamos al primer asalto. Combate en 71 kilogramos. Cuando lo ponía de izquierda, este muchacho, José Julián Baltodano, el Tropical Boxing, a Eddie Julián Celidón. Los dos, su segundo nombre es Julián. Un poquito más bajo de estatura, José Julián Baltodano, el Tropical Boxing. Y Eddie Julián Celidón es de Tipitapa, en la escuela Alonso Boxing, amigos. Bueno, este es solo un combate, el que gane va para el torneo. El que gane va al torneo. Sí. Subí la mano, subí la mano, subí la mano, le dicen por ahí. Agro le dice ahí a Eddie, que es más alto Eddie, fíjense que José Julián Baltodano. Pero si se le mete Baltodano, lo puede cazar ahí. Va buscando ahí este muchacho, el caso de Eddie, pero le importa muy bien el caso de este muchacho, de José Julián Baltodano. ¡Ay, ya va a una izquierda, ya es Conteo! Conteo, amigos. Que le hacen a muchachos de Tipitapa, a Eddie Julián Celidón. Y lo queda viendo David Rivera ahí, los ojos. Los ojos, tiene que estar atento, tiene que estar atento. Este peso, un golpe, ni quiera Dios, ni quiera Dios, ni quiera Dios. Bien, sí. Y bueno, bueno, está bravo el caso de Julián Baltodano, amigos. Buena, Aracha, segundo Conteo, amigos. Cuidado, no para esto, cuidado, para esto, mejor para esto, no más. No más, no más, no más, no más, no más, amigos. R.S.C., amigos. José Julián Baltodano, Tropical Boxing. ¡Qué bárbaro, excelente! Se acabó esto. Está bueno. Buen trabajo de David Rivera, amigos. Buen trabajo, amigos. En todo, es la integridad física de los muchachos, ¿verdad? Tranquilo, tranquilo. Fíjate que me recordó, y con todo respeto, guardando la distancia. Alexi Arguello, con el entrenador de Mike Tyson, el apellido Rooney, amigos. Digo yo, guardando la distancia, digo yo. Victoria, amigos, clasifican las futuras promesas. José Julián Baltodano, amigos. Alto Renato, Fanny Box, amigos, futuras promesas, excelente. Ahí, mira, Gatí, Gatí. Vení, vení. Ahí, Gatí, una foto. Felicidades. Clasifican su peso. Bueno. No le falta la pelea de nadie, pues. Para ver si se van el día de hoy, se van. Con mi mentor, Juan Ramírez. Juan Ramírez, Juan Ramírez. De Regina Ramírez.